Tras recibir una alerta desde Costa Rica de un buque con posibles ilícitos, fueron revisados unos contenedores en Puerto Quetzalescuintla. La Unago fue la encargada de trasladar los ilícitos de Escuintla hacia las bodegas de la SGAIA de la Policía Nacional Civil en la zona 6 de la capital. De acuerdo con la evaluación final, la incautación fue de 602 kilogramos con un avalúo de 62 millones 158 mil 758 quetzales. Quiero concluir diciendo dos cosas. Uno, 40 funcionarios policiales de la Subdirección de Antinarcóticos, un perro, es decir, un K9, 17 elementos del ejército y un tema fundamental, acompañados con el Ministerio Público, pero fundamentalmente los personeros de APM en el puerto, que es un puerto privado, es importante señalar que nos dieron todo el apoyo y hemos acordado precisamente que con ellos vamos a trabajar más controles y ellos están con la disponibilidad de seguir colaborando con el gobierno de Guatemala. Este fue el resultado de un esfuerzo interinstitucional e internacional. Las acciones del Ministerio de Gobernación por combatir al narcotráfico siguen avanzando. Diario de Centroamérica